Esta mañana en conferencia de prensa en el polideportivo Alexis Arguello, la Federación Nicaragüense de Baloncesto Fenival dio a conocer a cada uno de los 25 convocados que iniciarán el primer microciclo de trabajo de la selección nicaragüense de baloncesto con miras a participar en la American Cup en el 2023. Si bien es cierto American Cup está programada dentro de dos años, la primera ventana de eliminatoria se llevará a cabo del 14 al 18 de abril en El Salvador y los equipos que estarán participando serán precisamente el local El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y por el Caribe de nuestro continente la selección de Guyana. El equipo que convocó el entrenador puertorriqueño David Rosario es una mezcla de jugadores de experiencia y juventud. Al respecto de la selección comentó el gran jugador experimentado Bartel López. Vamos como dice el coach Mayona que vamos a batallar. Es una nueva etapa, una nueva experiencia para nosotros representar al país. Tenemos mucho talento joven, con experiencia. Como dice, tenemos seis jugadores que van a repetir y eso va a combinar con la experiencia de la juventud. Bartel, ¿y en vos pasar esa experiencia a los nuevos jugadores es importante? Sí, tú sabes que cada año tenemos que estar produciendo jugadores nuevos. No vamos a jugar nosotros los veteranos todo el tiempo, entonces tenemos que dejar esa legacidad a los jóvenes. Personalmente yo creo que vamos a clasificar, vamos a clasificar, tenemos buen equipo, muchos jugadores talentosos. Valdel Tomás suma experiencia en la selección nicaragüense de baloncesto, además también de haber participado en múltiples partidos a nivel de clubes. Él es un ganador de la medalla de oro en el 2010, donde Nicaragua se impuso a Panamá en los Juegos Centroamericanos. Ahora aportará sus conocimientos a los nuevos integrantes de la selección. Es un grupo bien balanceado, un poco de veterinaria con juventud. Y creo que tenemos un equipo compacto para hacer un buen papel ahorita en el torneo. Vos sos de los jugadores que estuviste presente en aquella medalla de oro y ahora estás también buscando trascender más internacionalmente. ¿Es muy importante para vos siempre la selección? Sí, siempre es digno representar a su país. Tengo las tres medallas, tengo la de oro, plata y bronce. Pero ahorita en realidad estoy motivado para poder, he estado hablando con Bartel, otro de los compañeros, que estamos motivados para traer otra medalla de oro en los Juegos Centroamericanos ahorita también. Y ya creo que con eso ya culmino mi carrera con la selección. ¿Cómo ves el talento joven, el talento nuevo de este equipo? Tiene mucho potencial. La diferencia que ahora los chavalos en realidad han puesto de su parte, trabajan extra, que eso es lo que te hace ver la diferencia en la cancha con otros jugadores. Y siento que vamos por buen camino. Y continuamos hablando de la selección nacional. Ángel Mayona tomó hace algunos meses la presidencia de Fenival y no se han dado con cuentos. Realmente quiere promover, impulsar, desarrollar el baloncesto. Acá lo que opina el presidente de Fenival, Ángel Mayona. Los entrenamientos ahora, por primera vez, la selección nacional va a entrenar en el polideportivo Alexia Arguello con todas las condiciones. Vamos a tener al coach Rosario dirigiendo el cuerpo técnico de la selección, que es importantísimo. Por primera vez un entrenador internacional, foráneo, va a estar al frente de la selección nacional. Creo que ese es un gran salto cualitativo que estamos teniendo. Es importante que tenemos cuatro entrenadores nacionales acompañándonos en el cuerpo técnico. Esperamos que le saquen todo lo que puedan, no solo dentro de la cancha, sino fuera en conocimiento, en experiencia. Y, como ya dije, tenemos una selección prácticamente que va a estar a la mitad de jugadores que fueron del 2017, en la última participación, que se ganó la medalla de plata. Muchos de ellos, pues, Vans del Tomas, que es medalla de oro. Sí, creo que ya es el único que queda. Todos los demás son los dos cachos, ya participaron en la selección. Bartel López no estuvo en el 2010, pero ya ha estado en selecciones nacionales, ya tiene experiencia internacional. Y de ahí, el resto va a ser con jugadores que han salido, como ya dije, de estos Carlos Ulloa y Memoriam, que ya está en su quinta edición y que hemos podido ir viendo a través de los años. Y visto cómo han ido creciendo, porque ya se está practicando, los equipos practican, participan, algunos ya también compiten. Y hemos logrado, entonces, tener la logística para poder traerlos aquí y que entrenen. También es un nuevo estilo de entrenamiento, porque vamos a entrenar por microciclos, como hace el fútbol. Vamos a entrenar un microciclo, los vamos a llamar, vamos a hacer una... El coach Rosario va a escoger a 15, que son los que se van a quedar y que van a ser convocados en el siguiente microciclo. Que probablemente sea cuando él venga, cuando se dé lo de la Champions League, la última fase de la Champions League. Entonces, nosotros vamos a volver a retomar ya, definitivamente, ya unos 15 días, los entrenamientos con la preselección. Para estar preparados para el día 14, que es en San Salvador, donde se va a competir. Hay cuatro países. Estaba El Salvador, está Costa Rica y está Nicaragua. Por Centroamérica, que son tradicionalmente los tres países que abarcan los tres primeros lugares siempre en los torneos. Y viene Guyana, de la parte de la región del Caribe. Como decía el coach Rosario, le acabo de preguntar si él tenía conocimiento de qué tal equipo era, qué tal selección. Y me dice que a veces sorprende porque trae jugadores que estudian en los Estados Unidos. Y que posiblemente sea un equipo bastante fuerte. Ángel, comentanos un poco acerca de cómo está la situación de Yaret Ruiz. ¿Espera de que sí pueda disputar minutos con Nicaragua? Sí, hemos estado durante todo este tiempo, primero, la venia de Yaret, de querer jugar con Nicaragua, ¿verdad? Él hizo una carta solicitando poder jugar en Nicaragua con la selección de Nicaragua. Nosotros también hemos recogido todos los documentos de nacionalización de él aquí en Nicaragua. Y se lo hemos enviado todo a FIBA. Él está en el proceso ahorita de elegibilidad. Es decir, FIBA está investigando si realmente lo que nosotros estamos diciendo es cierto, pues que no ha jugado en selecciones de Puerto Rico, en ninguna categoría, ¿verdad? Y cuántos años tiene, ¿verdad? De estar aquí en Nicaragua, de ser nacionalizado y todo eso. Y lo más probable es que sí, porque siempre se permite que un jugador naturalizado, uno, por selección nacional. Entonces probablemente si no tenemos otro, o sea, no estamos incumpliendo ninguna regla, él va a ser parte de la selección nacional. También queremos que esté en Norge Romier, ¿verdad? Ese caso es un poquito más difícil porque hay que traerlo de los Estados Unidos y que él no incumpla con sus actividades académicas en la universidad. Así que él verá si podrá o no podrá hacer eso con el apoyo de las autoridades. Y si puede, lo traemos para la segunda fase de entrenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!